Unidad didáctica 1. Proceso de planeación en el aprovisionamiento de productos y servicios. En esta unidad, aprenderemos sobre el papel que desempeña la gestión del proceso de planeación en el aprovisionamiento de productos y servicios en la organización. Al respecto, es importante prestar mucha atención a los procesos de la cadena de suministros y al sistema logístico. Asimismo, se hace necesario que comprendamos el comportamiento del mercado de proveedores, así como las herramientas tecnológicas que apoyan la debida gestión de aprovisionamiento de la organización. Asuntos que resultan determinantes a la hora de garantizar la satisfacción de la demanda interna y externa de la empresa.